A ver, estoy un segundo mirando que hora es, vale, me da tiempo, me da tiempo a lo mejor a llegar hasta el templo, pero el templo en sí mismo no lo voy a poder hacer en este vídeo, y cuando digo en este vídeo, sí, porque ya habré hecho el corte, así que nada, voy para arriba que es por donde está, vaya, ya no me quemo, mira como brilla, vale, aquí antes no podía pasar porque pues que me iba a morir quemado, pero ahora sí, a ver que tienes que decirme, Fai, siempre es muy útil escuchar lo que me tienes que decir, tengo información para el amor, si encontramos la cercanía del cráter del volcán de Eldin, algo más, cima del volcán, la temperatura de esta zona es la hostia, es un fuerte, así que, que no te quito los pendientes o la lías, o no puedes quitártelo, pues no por nada, a ver, las probabilidades, sí, la llama está más para adelante, pues claro que está más para adelante, vale, aquí había varias cosas que hacer, que me acuerde ya es otra cosa, bicho, por lo menos son de fuego y no eléctricos, que los eléctricos sí que me pueden hacer algo, estos no, estos son tan inútiles, a ver, las prioridades, primero me siento rodeado, mierda, tenían que ser de los venenosos estos, de los de maldición, que hacen que no pueda usar mis objetos ni sacar la espada, ahora ya estoy, tú también mueres, vale, también creo que llega más el rango de la luz esta, de rayos luminosos, cuanto más mejorada esté la espada, ya en el último nivel llega un huevo, o sea que desde aquí le daría de sobra y ni siquiera se estaría desvaneciendo todavía el efecto de, del rayo este, de los cojones, pero bueno, una bombita ya da un por culo, por aquí no puede pasar todavía, luego, luego no recuerdo cómo van a aparecer, sí, ya sé que aquí hay un cubo de la diosa, gracias, pues luego por ahí van a aparecer rocas y voy a poder pasar, rocas que van a ir flotando y van a seguir la trayectoria, pero ahora mismo no, lo que voy a hacer es voy a guardar joder, joder, me atacan los, hostia, tío, que yo te esté atacado antes de que me cojas, por el amor de dios, como odio a los gusanazos esos, toma por culo, por ahí arriba no puedo pasar todavía nada, solo puedo seguir por aquí recto, y bueno, podría salir por, va, sí, voy a salir ya por aquí, vamos a robar un poco de tiempo, a ver, aquí hay agua, y si me he dejado una botella, que sí, he sido un poquillo listo, me he dejado una botella vacía para llenarla de agua, porque me va a hacer falta luego, ahora, me podría haber cogido varias, porque voy a tener que hacerlo varias veces eso, pero es que me gusta tener la poción de salud, porque es mejor tener que volver hasta el laguicholo este a recargarlo de agua para que no tener que, a ver, lo primero, hay un cubo de la diosa por ahí, y la forma de llegar va a ser yo muriendo muchas veces, hostia, empezamos mal, hostia, hostia, que lo hago la primera y todo, madre mía, estoy que no puedo, estoy pro de la hostia, digo que no voy a hacer algo la primera y lo hago la primera, y digo que no me han matado nunca en cierto sitio y me matan, y es que, es la maldición del let's play, sale todo siempre al revés, bueno, yo quiero demostrar que algo es muy difícil, porque no me ha salido nunca y luego la primera, y al revés, o sea, esta parte es muy fácil y te matan y cosas así, ahora me tengo que correr por el camino más largo, joder, macho, apunta aquí más cerca, no seas avaricioso, me estoy cansando, macho, tranquilidad, ya está, ya está, vamos a recargar bombas y vamos a tocar, que es alguno de mis amigos las piedras, a ver que me dice, además de boing, una gelatina macho de verdad, estáis más ruines cada día cojones, dame una pieza pérdida de la diosa, o, de hecho dame, dame una calavera de esas que necesito y me faltan, coño, sí, sí, dicen por ahí que si dibujas una flecha en los muros misterios aparece una forma, un objeto de forma similar, mis cojones, que ya lo intenté, salen corazones como siempre, que podría aquí utilizar la botella que tengo con la, con la poción de salud, pero es que no, no me apetece, porque la poción de salud me podría venir luego bien y prefiero tener que volver al lago este dentro de 10 minutos, que no tener que volver a, que te den paso de luchar, y no tener que volver a comprar otra poción, porque me hayan matado, me hayan los despillando, hola, tú también has venido en busca de los cubos divinos, y te he visto antes y ya me has dicho que ibas a buscar cubos divinos, y me has dicho que los busque, pues ya he encontrado uno, de hecho, ¿crees que podrías apagar el fuego? Claro que sí, hombre, ah, wicca, usar, ya está, uh, las llamas se han apagado, ala, tira para allá, yo te alcanzo luego voy a por más agua porque lo voy a necesitar, ahora, ¿había algún sitio que cavar, algún sitio que bombardear por aquí? ¿no? Vale, voy a por agua, que prefiero tener que ir y volver un par de veces que no, que no que me maten, coño, que está feo, queda mal, hostia, te va a matar solo por cansino, ya está, contento, a ver, a ver, ahí, y ahí. Más agua, la acabas de coger hace dos minutos, pero te lo volvemos a mostrar por si no te acuerdas de lo que es. Vaya, no, solo quería coger uno, vale. Y vuelve a salir el cansino, por eso no lo voy a matar cada vez que pase, porque es que se regenera cada vez que salgo del volcán. Es un poco tontería. A ver, esto es un poco más complicado. Bueno, lo primero, creo que es una pared, ah no, es otra piedra. ¿Qué me das? Me da piedras también, de las que no hay. De hecho me parece que me dio una piedra y luego cavando en alguna de estas, como tenía lo de encontrar tesoros, me salió otra piedra. Ah, interesante. Rupias de cholón. Toma, que se te ve con ganas de salir volando. Mira, no tenía que haberlo... Bueno, a ver, la cosa es que esto está roto y no puedo darle el agua directamente, pero si te fijas, ahí arriba... Coño, hay un cofre de la diosa muy cerca de aquí. Bueno, el caso es que no puedo darle el agua directamente. Tengo que subir para allá arriba y para subir para allá arriba, pues, ganchos... He dicho ganchos, gracias a algunas zarpas que se llaman aquí. Y para allá que vamos. ¿Cómo demonios hay un cofre de la diosa aquí? Voy a ver si se buguea esto y puedo atravesar la pared y activarlo. Mira, es como si hubiera un cofre totalmente aquí. Mira, es como si lo tienes en delante de los morros. Perdón, no cuela, eh. A ver. Eh, perdón, no, no quiero tocarte el arpa. O usar. Vale, ahora creo que ya no necesito más, me parece, así que ya no voy a coger. Venga, que sí, vamos. El cofre de la diosa yo sé dónde está porque ya lo conseguí. Está ahí en ese montículo y hay que seguir una ruta un poco escabeosa para cogerlo. Bueno, a ver. El caso es que esto es un poco de vete otra vez para atrás por ningún motivo aparente. Esto lo has visto me parece muy extraño. No puedo detratarse un simple cubo divino lo que hay aquí escondido. Es algo mucho más importante que eso. A ver, tenemos para... Tenemos que coger un montón de agua para pagar eso. Pero claro, no vale con una botellica de agua. Ahora, bueno, tienes un recipiente bastante grande. Vale, ya nos están dando pistas. Ahora saldrá Fai a dejarlo más claro todavía. Vamos a ver. ¿No? ¿No sale Fai? ¿De verdad que...? Ah, me avisa. Tengo información para el amo. No hay toda presencia de agua. Para activar el mecanismo hace falta encontrar un gran recipiente y mucha agua. Para dejártelo un poco más claro. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Pues hay que ir a la dragona del agua, ¿vale? El recipiente este que utiliza para curarse, que ya no le hace falta. Voy a guardar. Aunque Tofan me ve, tiene que volver porque tengo que ir al bosque. Hay que cogerlo. Hay que llamar al ser bot este para que... para que cargue con el cacharro. Bueno, a ver. Voy a explicar un poco lo que estoy haciendo también. Primero, bueno, estoy rapeñando todo lo que encuentro. Eso siempre. Y lo segundo, fíjate que ahí falta una de las ventanas. Todas las ventanas tienen rejas, salvo esta, por algo será. Si sales por aquí es para llegar al cubo este de la diosa, de los Weber. Voy a ir primero a coger el cubo de la diosa. Y luego me voy al bosque a llamar al ser bot para... para que coja el recipiente de... para coger el recipiente de los narices. Dios, como te odio. Encima en un sitio... en un sitio pequeño iba a decir. No me ha dado tiempo ni a decirlo. Y ya me ha tirado. Mira, que te voy a dar amor, hijo puta. He saltado para atrás, tío. Ah, pringao. Que yo también sé cubrirme. Gilipollas, ¿eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? Vale, ya tenemos el cubo. No recuerdo lo que había, pero bueno, ya lo cogeré. Seguramente cuando vuelva al pueblo a hacer pruebas y todo esto, ahora mismo voy a hacer lo importante. Ya cogeré los cubos. Lo hago todo junto. Ah, vale, no puedo ir por aquí. Oye, ¿y este por qué es dorado? Nada más que hay rupias de uno. Cinco rupias. Pues si me la pones todas juntas una de cinco y me das más cosas, mejor. Venga, vamos. A Celestea. Que no voy a pasar ni por el pueblo. Voy a coger la ruta rápido y voy a ir a lo verde. A ver, camino más rápido por los aros estos. Venga. Ya está. Vale, ahora me voy directamente al lago. A ver, aquí al lado del templo del agua es el camino más rápido. A ver. Que he visto algo importante. Que es un bicho. Ven aquí, cabrón. No, no, no. Coger las balas. Vale. Vamos ahora a coger el cacharro del agua. ¿Qué pasa, diosa? O sea, diosa no, dragona. Eh, que me llevo esto. No te importa, ¿verdad? Déjate los porcentajes, por el amor de Dios. Ah, que se lo diga ella. Bueno, vale, vale, vale. Vale, vale, que ya se lo pido, cojones. Esto, como que estás mirando y tal, que te lo voy a preguntar a ti. Si no, pues me lo hubiera llevado así... Me hubiera apropiado inbebidamente de la marmita. Pero bueno. ¿Qué quieres que te preste la marmita? Si no, te hace falta ya para nada. Pues eso mismo. Llévatela. Pues me la llevo. Sí, odio a ese robot. Ni siquiera debería ser una opción. El robot ese es la hostia. Es el puto amo. ¿A quién coño puede odiar a ese robot? Si es lo mejor del juego. Me tendrían que haber puesto de acompañante al robot y no a la estúpida Fai de los huevos. Hola, Fai. Se me estaba abriendo la boca de lo divertido que me estoy pasando esto. Que no es que no me guste el juego, cojones. O sea, a mí el juego me gusta. El juego está bien. Pero es que podría haber sido mejor siendo un Zelda. A lo mejor veis que lo critico mucho y tal. Pero bueno, es que yo critico mucho todo. O sea, cualquier juego que estoy jugando lo voy a buscar todos los fallicos y a criticarlo. Pero el juego mola y tal. Lo que pasa es que eso, la historia se hace un poco lenta. Mira, un par de corazones no me vienen mal. Vámonos, se ha tomado por culo ya. A ver, lo mismo. Volver al cielo, volver a bajar al desierto. Yo sé, podrían haber puesto algún puzzle ahí para encontrar un recipiente para echarle agua. Podían no haber puesto ni siquiera la barrera de fuego. Porque es que lo malo que tiene el juego es volver, para atrás, para adelante, para adelante y para atrás. Pero visitar los mismos sitios que he visitado muchas veces. Es una cosa que no me... Que no me agrada mucho. O sea, podrían haberlo hecho de otra forma. Yo creo que esto es alargar la duración del juego a la torera. Así, a base de meter relleno. A punta pala. Copia, pega. Ahora, me parece que ya no tenemos ni que elegir a dónde queremos bajar. Como llevamos la marmita detrás, directamente vamos a donde nos hace falta. A ver, por curiosidad, quiero ver dónde ha salido el cofre en la... Anda, mira. Uno ya lo tenemos marcado. Y el otro está en la isla de los cantares. Lo voy a dejar ya marcado. No sé, pero seguramente lo que menos me guste de este juego es que no hayan metido más ciudades. Ni pueblos, ni nada. Que solamente haya una ciudad y que además sea una aldeucha de mierda. Que no llega ni... No sé. Porque no tienen ni sembrados. Nada más que tienen cuatro calabazas por ahí. Para elegir el lugar que se ha tercero, basta con el mundo ahora mismo. Bueno, sí, sí, ya. A ver. No había un... ¿Por qué coño me he ido al desierto? Me estoy dando cuenta. ¿Por qué cojones estoy aquí? Estoy más obtuso que nada. Yo estoy con mi rollo y no me entero dónde voy. Perfecto. Pues nada. No queréis vídeos de una hora, pues tomar una hora de relleno. A ver que me vuelva. Volver a celestea. No, he dicho sí. El mando está apuntando a la derecha. Vamos a ver. ¿Pero qué coño es esto? Vamos a ver. Arriba izquierda. Muy bien. Derecha. Bien. Vale, vale. Vamos mejorando. Solo ha hecho falta tres veces. Vale. Vamos a ver. Vale, ya estamos llegando Cojones Solo hemos tardado Diez minutos Que diez minutos puede parecer poco Pero para un video de Youtube es mucho Hostia, hostia Aceptando ahí en el agujero Vale Vamos, Link Que no la sabes meter Esto, ¿a qué cuento viene? Me está echando una carrera en caída libre Solo caerá el agua y la vamos a liar Ah, no, Dios Aquí había que proteger al gilipollas Mierda Meten más enemigos Y dos con arco para dar por culo Pues no Pero bueno, en realidad debe ser culpa mía Porque he caído yo primero Pero bueno Dos con arco Con dos cojones Bueno, y fanegas de estos también Tenemos que llevar al bicho este sin que lo maten y tal Porque estaría feo A ver Voy a intentar seguir el camino más rápido Otra cosa es que Hágalo de antes Y el camino más rápido acabe siendo el camino más lento Flechas, vale Buena idea Cojones Si los campeo Va a ser más fácil Cholazo No me toques No me pongas la alarma Corre, corre, corre Corre, corre, corre Por aquí No Aquí no hay nadie Ya está, no hay nadie No hay nadie Este tampoco está aquí Este está en el barranco Divirtiéndose Pasándolo bien No, no voy a llegar Sí voy a llegar No campes Estaba viendo cabrón Lo estaba viendo Quita Estás en medio Ah Qué bien se maneja esto Estoy apuntando al techo Pero bueno ¿Tú eres estúpido? Le han pegado tres putas veces y ya está La primera vez que fracaso esto No Me vas a hacer volver Ah vale Digo Como me vuelvo a hacer Como me vuelvo a hacer volver a Celestea O Altaria Para reparar el robot Y volver a empezar desde el principio Pero teniendo que haber volvido Otras para arriba O sea Apago la consola Y tiro el juego por la ventana Digo No me puedes hacer esto Menos mal que no O sea A ver Gilipollas A ver a qué coño estás campeándole Vale Me he pasado 100 pueblos Es que pensaba que la flecha caería Con la gravedad Pero no Ahora Subnormal Es que lo tenía que haber hecho antes Se me ha ocurrido Pero me mola salir corriendo aquí sin mirar Es que gilipollas Yo cuando el tío me ha echado para atrás El gilipollas del robot Se ha quedado delante Hablando con el Con el enemigo Y yo Joder Podrías bajar Conmigo Dios Quita Te pincho en el ojo Ah y pensaba que se había muerto Como tengo el arco mejor al máximo Debería quitarle bastante Pero por lo visto De dos flechazos y tal No se muere Pero de tres sí O sea el arco está bastante cheto Y ahora que tengo munición Para regalar A ver Un momento Esos dos No Link Quieto Aquí Ah y ahora te has equipado con eso Directamente ¿Verdad? Vale Si la misión esta no es muy difícil A no ser que claro Se quede hablando el robot Con los enemigos Cara a cara Personalmente No me abandones No Corre tú Pero si tú eres el que puedes volar Hijo puta Me tenés que estar dejando tú atrás a mí O no que te matan Joder Estoy esperando a que no se lo cubran Todo como quieran Como que te está dando el No, no, no No campeis No campeis No campeis Hostia Arriba también hay uno Mira como ruedan Eh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Uf Al milímetro Vamos Link Vale Ya tengo energías Anda Un corazón que me han dejado Y todo Vale Esto Llámame tonto ¿Por dónde coño se iba? Tenía que entrar aquí No, verdad No, esto es el templo No sé Yo voy a seguir De forma aleatoria Pero no me acuerdo Lo ponerte aquí Hostia Espérate Eh Tenía que haber tirado Por el Tenía que haber tirado Por la parte esta Caliente del volcán ¿Verdad? Aunque me parece que se llega Por aquí también De eso creo que es La única forma que podemos Aquí ahora Ah Campearle Tira, tira Fuera Muere Si lo cargo A lo mejor le quito más Vale Ya está muerto Uh Rupias Joder Nada más Que camperos Au Ah sí Ahora si te queman También Te da lo mismo Con los pendientes Ahí estáos quietos Ya coño Que le vais a dar A alguien Joder Y tú muérete ya ¿No? Estás canseñando Un poco ¿No? Ya se ha muerto Ah No me acuerdo Que haya estado El puente bajado Pues menos mal A ver ¿Hay corazones En alguno de estos Agujeros? Porque ahora sí Que me vendrían bien Espera Que es el único insecto Que me falta Te quiero hacer La colección completa Ven Ven Ya está Ya tengo a todos Los Pokémon Digo Bichos Ahora ¿Para qué me sirve? Para nada Pero bueno Joder con las piedras Machos Están en todos lados Aquí en el volcán Espero que el robot Sea prueba De quemaduras Ah Espera Es verdad Que debería De No No Le han matado Murciélagos De mierda No me lo puedo creer Joder Ah bueno Por lo menos Empiezo desde aquí Que no me acordaba yo Que había murciélagos Coño Es que ni los había visto Son tan inútiles Que paso de ellos Y los borro de mi mente Pero de verdad Coño Ah el contra dos De estos Que con los que me encanta Me encanta luchar A ver Pégame Oye tío Pero Eres Estoy yendo Es que joder No puedo darle la espalda Macho Quédate arriba No seas imbécil Pues no Se baja Que le peguen Macho Que sí Que sí Hostia Macho Mira que le pegaron La primera vez que hice yo esto Y no Y no le mataban Y ahora lo matan En un momento En cuanto le di la espalda Un segundo Es que A ver Ven aquí conmigo Joder Empiezan pegándome ¿Sabes? Podrías hacer tú algo Podrías no bajar Ey tú ¿Por qué no te has muerto todavía? Venga Venga Pégame Ven Si no te están dando No seas No seas quejica Venga Ya está Moriros Copón Joderla Que me ha costado Me cago en la puta Vale Ya no hay nada más Que lo pueda matar Que yo sepa Bueno Seguramente Yo que sé Saldrá algo Nada más Que para matarlo Y joderme a mí Vamos a matar a esto también No vaya a ser Que le maten Venga Ya hemos llegado Solo nos ha costado Tres intentos Cuatro intentos ¿Quieres que le eches agua? Pues sí Quiero que le eches agua ahí Ale ¿Qué forma de echarle el agua? Cojones Claro que sí Menos mal que no tenemos que volver el cacharro Que si no Dame un toque lo peguen así Hasta luego Me cae bien el robot Pero me va a caer mal Después de esta misión de mierda En la que le matan Veinte veces ¿Qué pasa Boron? A ver Esto ya es el templo Y el templo este es largo Bueno Y cuando digo largo Quiero decir promedio Y por promedio Quiero decir una puta hora Así que Lo voy a dejar Para el siguiente vídeo Y Voy a sentarme un poco A descansar Porque me estoy un poco No Así no se sienta uno Link Así Como las personas Muy bien Ya está Pues eso va a ser una hora de templo Y no tengo una hora Para hacerme un templo Ahora mismo Así que Mañana o el próximo día Cuando pueda Vosotros va a asumir Los vídeos Los vais a tener diarios Así que No pasa No pasa ni media Bueno Voy a cortar aquí Voy a guardar y salir Y nos vemos en el siguiente vídeo En el que me haré El templo de No sé cómo se llama Pero ya lo supongo Que lo averiguaremos En el siguiente vídeo Así que Hasta mañana No sé 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 Gracias.